Andrea Tapia, madre de la hija de Andrés Francisco, uno de los capturados, dice que fue la exnovia de este hombre de origen guatemalteco, quien llevó a los agentes de inmigración hasta el complejo de apartamentos donde vivía en Memphis, Tennessee. Allí fue capturado junto a su hermano cuando iban a trabajar el pasado 9 de mayo. La mujer entregó a Mundo Hispánico este video, que dice se lo envió la propia exnovia de Andrés, junto con otras fotos del momento en que era arrestado por agentes de ICE junto a su hermano, en forma de venganza, diciéndole que ya no lo vería más y que ya tendría su merecido. Vamos, vamos, ayúdame, dice este oficial, mientras camina con la mujer por el complejo de apartamentos, a lo que ella responde, él no tiene lo que se merece, he vivido un infierno, cielo. Brian Cox, vocero de la Agencia Federal, no negó ni confirmó que fue la exnovia de Andrés quien los llevó hasta el lugar de la captura. Cox resaltó que solo buscaban a Andrés, quien había sido arrestado previamente por la policía de Memphis, por agredir físicamente a su exnovia. Pero su hermano Domingo, quien estaba junto a él al momento del arresto, fue detenido también al descubrir que estaba ilegalmente en el país. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.